¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Arteor y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight y por fin justicia para nuestro querido Iron Man. Aquí lo tenemos, por fin tenemos la justicia para él. Hemos conseguido una mejora de endgame, creo que exactamente lo que necesitaba. Nosotros lo tenemos ya en Tier 3 y como sabéis se han actualizado ciertas habilidades que ahora las veremos. La 3, la 4 y la 5, ¿vale? Ahora las veremos. Respecto al uniforme, yo sí que tengo adquirida la sinergia del personaje, ¿vale? Para llevarme un poco de mejora, ya habéis visto que es bastante sencillo subirlo. Creo que es necesario para conseguir ese extra de mejora, aunque decir que con las nuevas habilidades hemos conseguido cosas bastante interesantes. Yo le he metido esta de un poco de aumento, pero estoy pensando, valorando, cogerle un poquito de inmune. Me hubiera gustado que cambiara la habilidad de Tier 3, la verdad. Esa no ha cambiado, la habilidad de Tier 3 se mantiene. Y sí que me hubiera gustado que cambiaran algunas cosas de la misma, pero ha estado bastante bien. Respecto a la habilidad de Tier 3, han metido escuno de 15% de vida máxima para mí. Es decir, que si le metemos vida, supongo que el escudo será más grande, así que no va a venir meterle urus de vida. Aumento del 30% de daño a la clase supervillano durante 7 segundos, ¿vale? Así que ahora el jefe mundial nos va a venir muy bien, ¿vale? La habilidad número 4 tenemos, aplica enemigos, 10% de reducción de todas las defensas acumuladas hasta un 30% durante 10 segundos, ¿vale? Además viene Pepper a ayudarnos. Y la habilidad número 5, que es la del guantalete, ¿vale? Aquí tenemos, aplica enemigos, inflige 30% de daño adicional de ceniza cada segundo de ceniza. Ahora, tenemos aquí una cosa nueva, 30% de daño adicional de ceniza, supongo que les quemará o algo así, ¿no? Claro, de ceniza será porque como cuando tiras el guantalete y se vuelve en ceniza, pues será, a lo mejor es una muy fuerte. Ahora probaremos, se acumula hasta 10 este daño adicional de ceniza, se acumula hasta 10 y un máximo un 300% de daño adicional. Así que este daño de ceniza va a marcar bastante la diferencia, 7 segundos, congelación temporal de 3 segundos y probabilidad de ser inmune a todo el daño. Vamos a probar las habilidades para que le veamos, porque ya solo sea visualmente, creo que se las han currado bastante bien. Vale, vamos allá, vamos a tirar primero habilidad número 1, que como veis esta es normal, no ha pasado nada. La habilidad número 2, también estamos en un momento bastante normal, ¿vale? Vamos a tirar aquí habilidad número 3, aquí lo tenemos. Fijaros, Thor nos tira el rayo y hacemos un rayo, un combo bastante interesante. Además acaba Thor rompiendo, ¿vale? Y hacemos ahí un combo bastante interesante. La habilidad de 4, en la que venimos con Pepper y volvemos a pegar en área y creo que hacemos un combo bastante interesante de 140-168, ¿vale? Y esta que es fantástica y maravillosa. La habilidad número 5, en la que yo soy I am Iron Man, ¡puff! Y metemos ese daño de ceniza en los enemigos. A ver el combo de daño, hacemos un combo, bueno, de 149. Fijaros con la explosión, bastante guapo la verdad. Y luego, bueno, pues si combinamos con la habilidad de Tier 3, que ahí tenemos, activamos el cañón y, bueno, pues hacemos un combo de 453. Un daño muy explosivo para el personaje y creo que ya era necesario. Fijaros que, tanto esta, con la reducción de las defensas, ¿vale? Es brutal. Y la habilidad número 1, que tiene un escudo, ¿vale? De 15% de la vida. Además del aumentar el daño de aquel ese supervillano. Con la habilidad número 5 tenemos un daño de ceniza. Es una habilidad nueva que tiene una acumulación de daño, ¿vale? En la que vamos a tener un daño adicional en el personaje. Así que, si tenemos acumulación, supongo que utilizando la habilidad número 5 y luego la habilidad de Tier 3, tenemos una acumulación perfecta. Así que utilizando la habilidad número 4, que tiene reducción de las defensas, ¿vale? Podemos conseguir que el personaje se equilibre bastante y reviente bastante. Vamos a probar y vamos a luchar con las misiones que solemos hacer siempre, ¿vale? Vamos a ir a Suto y le vamos a probar a nuestro Iron Man, que además nosotros lo tenemos ya en Tier 3. Así que ahora ya creo que sí que va a merecer la pena tener en Tier 3 por el tema de que hemos visto. Lo que voy a hacer es probarle manualmente para hacer la combinación que hemos dicho, ¿vale? Probamos aquí, vamos a intentar que, bueno, que nos caigan bastantes enemigos. Vamos a ir para acá y ahora que vayan llegando. Vale, ya están aquí. Utilizamos la habilidad número 4, en la que empezamos a pegar con Pepe y disminuemos las defensas. Luego utilizamos la habilidad 5 de I am Iron Man. Y como veis, ahí tenemos el daño de ceniza. Y con el rayo de Thor, pues como habéis visto, nos los hemos quitado de encima bastante rápido. La combinación de las nuevas habilidades, ¿no? Creo que es bastante interesante. Vale, habilidad número 4, volvemos a pegar con Pepe, que además, como habéis visto, es bastante difícil atacarnos. Aquí tenemos el daño de ceniza. Y si tenemos alguna duda, pues viene aquí nuestro querido Thor y nos ayuda a reventar. Además, que bueno, la habilidad de Tier 3, pues nos va a venir brutal. Y ya habéis visto que con la habilidad 4 con Pepe, ya simplemente esa es brutal. Vale. Quiero esperar, porque ya no vamos a enfrentar a Sutur. Vamos a ir allá. Vamos a hacer la combinación que hemos visto, ¿no? Vamos a tirar la primera en la habilidad 3 con Thor. Habilidad número 4 con Pepe. Fijaros ahí que nos está dando la carga de energía. Y habilidad número 5, en la que es I am Iron Man. Y como veis, el daño de ceniza. Le hemos hecho casi la mitad de la vida, o casi toda la vida a Sutur, solo con la combinación de las nuevas habilidades. Creo que al fin tenemos un personaje que va a merecer la pena. Aunque como yo, igual que dije con el Capitán América, ¿vale? De hecho de llevar el Mjolnir y el escudo roto. Con Iron Man también me hubiera gustado que se le hubiera visto la cara y el guantanete todo el rato, ¿no? Ahí me hubiera gustado verlo. Vale. Y nos vamos a enfrentar en este caso a Odín. He vuelto a meterme en una misión de Odín un poco a la anterior, ¿no? No es la última. Pero bueno, también sigue siendo difícil. Vale. Vamos a enfrentarnos en este caso a Odín. Y también le voy a jugar manualmente para que probemos el uso de la habilidad. Ya habéis visto aquí que activamos ese escudo. Ahora utilizamos la habilidad número 4 en la que pegamos con Pepper. Y la habilidad número 5 en la que hay a Iron Man. Y como veis... Ah, mira, se ha aplicado aquí. O sea que el daño de ceniza es como una especie de congelación, ¿no? Quizás la habilidad número 1 y la habilidad número 2 son las que más me cojean. Pero bueno, aquí empezamos a pegar con Pepper. Tampoco podemos pedir penas al lomo, ¿no? Tampoco es que sea el personaje más fuerte del planeta ni tampoco puede serlo. Porque si no ya es lo que nos faltaba. Que fuera el personaje más fuerte. I am Iron Man. Congelo. Habilidad con Pepper. Y bueno, es que simplemente es brutísimo. Vale, habilidad número 3. Creo que ahora ya sí. Ahora sí que el personaje ha conseguido esa mejora. Que, bueno, eso que merecía, ¿no? Ser simplemente brutal. Ahora ya lo sé si lo tenemos. Quizás lo de siempre. Pero es normal, ¿no? Que el personaje no aguante en exceso. Mira, ahí en cuanto me rompa el escudo podemos tener un poquito de cuidado. Por ahí hemos pegado con Pepper. I am Iron Man. Tiramos la habilidad. Hemos bajado ya las defesas del personaje. Tiramos la habilidad de Tier 3. Vamos a activar el escudo con Thor. Y aquí vemos, ¿no? Que con Pepper empezamos a repartir bastante caña. I am Iron Man. Y le bajamos la vida bastante fuerte con la habilidad número 5. Y eso que antes teníamos el chorro, el rayo que teníamos. Evidentemente era muy guapo, ¿no? Muy interesante. Pero ahora hemos conseguido que mejoremos bastante. Vamos a probar de todas formas un poquito, ¿vale? Y nos vamos a enfrentar a Thanos, ¿vale? Que le tenemos aquí. La fase final contra Thanos. Vamos a intentarlo contra él mismo para ver qué conseguimos hacer. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. Vamos a enfrentarnos a él. Creo quizás que podemos evitar lo del escudo. A no ser de que me vaya a pegar. Podemos evitarlo y directamente tirar aquí la habilidad número 4, ¿vale? Para disminuirle las defensas al personaje. No sé si tenemos ahí. Yo creo que se ha activado. I am... ¡Hola! Mira la vida de Thanos, tú. I am Iron Man. Fíjate lo que le hago de hacer. Además es que el cooldown es perfecto entre la habilidad número 4 y la habilidad número 5. Madre mía. Tú se la ha comido con la pasiva de la disminución del daño. La final es super villano. Creo que hemos conseguido reventarle. Básicamente yo creo que por eso, ¿no? Porque hemos conseguido... Madre mía, darle cañita flojita, ¿sabes? En plan besitos nórdicos. Vale. Hemos podido bastante sencillo con estos modos. Lo que quiero es probar ahora un jefe mundial. Para ver cómo mejoramos al personaje. Y lo que vamos a probar es, por ejemplo, esta. No sé cuál es la fase máxima a la que he llegado. Vale. Fase 19. Vale. Vamos a probarla. Creo que vamos a tener aquí un poco de... No fallo. Pero sí que vamos a cojear un pelín, yo creo. Vamos a probar de todas formas. Y vamos a meterle, por ejemplo, esta combinación. No le voy a meter strikes para probar a ver el daño que somos capaces de hacer. Con esa combinación que hemos dicho. Ya digo. Creo que el escudo quizás deberíamos dejarlo para el final. Porque con la habilidad número 4 arrancamos bastante fuerte. Pero bueno. Vamos a ello. Vamos primero a probar. A ver qué somos capaces de hacer. Y por eso vamos a tirar primero eso. La habilidad... La habilidad 4. ¿Vale? No podemos pedir mucha ayuda. Vale. No, vale. Me he equivocado. Así que ha venido este hombre. Vale. La habilidad número 4. En la que... Yo creo que hay que esperar a que se aplique. Ahí se acaba de aplicar. Y a ver la habilidad... La habilidad 5. Vale. Hacemos un daño bastante interesante. Vale. Me gustaría que pudiéramos utilizar el escudo. Pero ya habéis visto que con la recarga es suficiente. Lo malo aquí en la vida que me estoy comiendo. Pero me parece súper interesante. Ya le hemos... Si le consideramos bajar las defensas. Vale. Aquí Pepper va a empezar a pegar. Y hay que esperar a que se haga al final. Ese es el problema. ¿No? Hay que esperar a que se haga al final. Para que se nos aplique el daño del personaje. Por algún motivo se me acaba de curar. Y eso que yo no tengo ninguna cura en el personaje. Sí que se nota. Se nota bastante. Ahí lo vemos. Tiramos el escudo para protegernos un poco. Y yo quiero ahora probar algo. Quiero probar a utilizar la habilidad número 4. ¿Vale? Para ver si se consigue aplicar la bajada. Vale. Aquí tirar la 5. ¿Vale? Que ya se lo habíamos aplicado. Y ahora meterle la habilidad de tirad 3. A ver si notamos la diferencia del daño. A ver. Tiene bastante daño el personaje. Eso es evidente. Vale. Aquí tenemos que tener un poquito de cuidado. Pero bueno. Utilizando la habilidad número 4. Ahí vemos que Pepper empieza a reventar con nosotros. Tiramos la habilidad número 5. Lo que estoy viendo es que el escudo ese se le quita en el último momento. Pero fíjate. Con el daño de ceniza lo que somos capaces de hacerle. ¿Vale? Empezamos a cargar ahí con Pepper. Aquí lo bueno es que eso. Conseguimos que siga haciendo bastante daño. Vale. Habilidad número 5 del daño. Y tiramos la habilidad de tirad 3. Aunque tenemos que tener un poquito de cuidado. Lo que he visto es que se cura. No sabía que se curaba la verdad. Y ahora se lo está curando. No tenemos ninguna combinación hecha especial con el personaje. O sea que no esperaba que se curara. Pero sí. Se está curando. Fase definitiva 19. Lo recuerdo. Y se le está comiendo bastante rápido. La verdad. Para ser quien es. Yo sé que está en tirad 3. Y todo lo que me digáis. Pero para ser quien es. Bastante interesante lo que está haciendo el personaje. No creo que aquí podamos conseguir bajar el escudo. Con la habilidad de tirad 3. Pero bueno. Yo se lo voy a aplicar. Estaré al loro. Pues si tengo que sacar a alguien. ¿Veis? Sí. Aquí voy a tener que sacarle. Porque si no. Me iba a reventar ahí un hombre. Y no me apetecía que le reventara. Vale. Vamos a esquivar un poquito. Perdonad si el vídeo se peta un poco. Pero es que el codificador está fallando. Ya sabéis que últimamente. Estoy grabando desde el portátil. Porque no estoy en casa. Y si se peta un poco lo siento. Pero no puedo hacer nada. Lo tengo bastante al mínimo. La verdad. Una vez esté en casa. Pues os prometo que volverá. Me gustaría ver por qué se cura. Porque ahora mismo. Sí que es verdad. Que le falta vida. Vale. Vamos a ver si se curará. Utilizando la habilidad número 4. Completándola hasta el final. Hemos conseguido que se cure o algo. No. 30.000 de vida. Sí. Se ha curado. O sea. Que encima con la habilidad número 4. Hemos conseguido que el personaje se cure. Vale. Tremendo. Así que. Si nos falta vida. Podemos tirar la habilidad número 4. Y en este caso. Pepper. Yo creo que al terminar la habilidad. Ahí. Hacemos la bomba final. Y el personaje se ha curado. Vale. Nos faltan 2 minutos. Creo que no vamos a tener problema para matarle. Daño de ceniza aplicado. Podemos tirar también la habilidad número 1. Y la habilidad número 2. Aunque como veis. Tampoco es que sea en gran cosa. Tiramos la habilidad de tier 3. Y una vez tirada la habilidad de tier 3. Podemos conectar con la habilidad de final. Esta. O la habilidad número 5. Mira. Ahí nos acaba de romper. Fijaros que nos ha pillado bien. Hay que tener un poquito de cuidado. Vale. Vamos a hacer el daño de quemadura. Y tenemos que intentar utilizar la habilidad número 4 hasta el final. Sin que me la joda. Para que veamos a ver la cantidad de curación que hace. Vale. Si que se cura bastante. No está nada mal. Esa curación que tiene el personaje. Habilidad de tier 3. Vale. Hay Iron Man. Cuidado chaval. Porque al final te van a reventar. Como no actives bien las cosas. Vale. Que explote bien. Y me he vuelto a curar. Vale. A eso le hace aún más interesante. El hecho de que me pueda curar le hace aún más interesante. Vale. Habilidad número 4. Ahí perfecto. A ver si conseguimos activar hasta el final. Y ahí lo hemos logrado. Nos hemos curado. Y hemos conseguido matar la fase 19. Cuando antes no la habríamos conseguido en su mente. Y creo que esta vez lo hemos hecho bastante bien. Así que Iron Man. Has tenido justicia amigo. Por fin lo hemos conseguido contigo. Y ahora tenemos un personaje muy pero muy interesante. Aquí lo tenemos. Con esa capacidad. Aunque con la habilidad número 4. No pone que nos vayamos a curar. Pero sin embargo. Si que nos cura al final de la habilidad. A no ser de que nos cure en otra. No. No nos cura ninguna. Así que nos hemos curado. Y supongo que ha sido básicamente por eso. Porque no vemos. Ah vale. No. No sé que ha sido eso. Cuando utilizamos la habilidad número 4. Luego me permite curarme. Así que. Ahora le hace aún más interesante. Porque con la habilidad número 4. Si dejamos que se completa hasta el final. Lo hace muy interesante. Ahora ya no digo que sea muy útil para conquista. Porque bueno. Metiéndole un invencible. Quizás consigamos aguantar un poquito más. Pero sí que va a ser muy útil. Por ejemplo. Para batalla de lanzas extremas. Si lo damos. Y la probaremos. Para ver el daño que somos capaces de hacer. Para conquista también. Si metemos un invencible. Puede ser útil. No creo que para duras dimensionales. Sea bastante útil. Pero por ejemplo. Para jefes mundiales. Sí que ha sido muy servible. Apoyo de Thor. Y apoyo de Pepper. Vale. O Rescue. Para ayudarnos. Y el choque. O del guantalete de Iron Man. Le ha dado una justicia al personaje. Quizás una modificación. La habilidad de Tier 3. Para hacer algo más explosivo. O más daño. Quizás que salieran muchos rayos. O bueno. Muchas bombas o algo. Hiciera un daño más potencial. Me hubiera gustado más. Pero creo que el personaje. Merece muchísima pena. Y ha tenido su justicia. Así que bueno. Si os ha gustado la review. De las nuevas habilidades. Del uniforme de Iron Man. Apoyarlo con un buen like. Además por aquí por la pantalla. A ver si hay que tener un botón. A ver si hay que suscribiros al canal. Si es que os gusta el contenido. Ha sido un placer estar con un día más. Compartir si os ha gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego.